Muy buenos días. Estamos en la segunda parte de nuestro estudio hacia el conocimiento de Dios y esta semana nos toca un tema apasionante, la gracia de Dios. La lectura de hoy está en Romanos capítulo 3 y versículo 20. En primer lugar, Romanos capítulo 3 y versículo 20 dice, Luego tenemos que ir al Salmo 50, versículos 8 al 13. Dice, Y finalmente una lectura en Hechos capítulo 17. Y vamos a leer también el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como es Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada. Pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. En el día de ayer hemos comenzado nuestra meditación sobre la gracia de Dios considerando cuatro verdades fundamentales que el hombre debe reconocer para llegar a entender la gracia de Dios. La primera verdad es la falta de merecimiento del hombre moralmente. Todos somos pecadores, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. La segunda verdad es la justicia retributiva de Dios. Dios ha de castigar el pecado. Obviamente eso conlleva al pecador. La tercera verdad que nos ocupa hoy es la impotencia espiritual del hombre. Técnicas modernas de relaciones públicas que se han creado en los últimos años, siguiendo el principio de colocar a la otra persona en una posición en la que no puede decir no, han proliferado, pero de una manera extraordinaria. Creo que todos sufrimos hoy llamados telefónicos de comerciales a los que nos es difícil decirles que no queremos su producto sin incluso sentirnos maleducados porque terminamos cortando la conversación. Esto se aplica también a las religiones paganas en las que se pretende colocar a su Dios en una posición en la que su Dios no pueda negar la petición que se le hace. De allí que se ofrecían sacrificios humanos, porque mientras más grande fuera el sacrificio, la intención era sobornar, comprometer a sus dioses para que esos dioses poderosos, en teoría, hicieran lo que ellos necesitaban. Lamentablemente, hay quienes reconocen que no son perfectos, pero no les cabe la menor duda de que son suficientemente honorables y que la actividad de buenas obras son garantía de que finalmente Dios les ha de aceptar, cualquiera haya sido su vida pasada. Sin embargo, no son las obras de nuestras manos, ni el cumplimiento de las demandas de la ley, ni las lágrimas interminables las que pueden expiar nuestro pecado. El reparar nuestra relación con Dios conquistando su favor está más allá de lo que puede hacer ninguna persona. Y es preciso ver esto y aceptarlo humildemente antes de poder compartir la fe bíblica en la gracia divina. El hijo pródigo, por ejemplo, regresa a casa, pero no espera, ni siquiera demanda ser considerado como hijo. Él solo aspira a ser recibido como un siervo que tenga un trabajo digno, que le dé de comer y deje de tener que estar cuidando a los cerdos en una profesión denigrante para un judío. El filósofo Manuel Kant sostenía que solo se podía perdonar a una persona si esa persona lo merecía. Y el hermano mayor de la parábola piensa de la misma manera. Su descarriado hermano menor no merecía ser recibido con una fiesta. Y por eso él no quiere entrar a celebrar su regreso. Él querría ver cómo su hermano recibe el justo castigo que merecía su conducta pecaminosa. Claro, tanto Kant como el hermano mayor ignoran que la palabra perdón contiene la palabra don, la palabra regalo. No hay nada, absolutamente nada que podamos hacer los hombres pecadores para alcanzar la reconciliación con Dios. La gracia es algo que hace Dios, es algo que otorga a Dios porque estamos espiritualmente impotentes, incapacitados. El pecado nos ha colocado en una situación de la que nosotros, por nosotros mismos, no podemos salir. Y para entender la gracia de Dios, debemos entender y aceptar esta realidad, la impotencia espiritual del ser humano. Pero hay también una cuarta verdad, que es la última de estas cuatro que estamos meditando en estos dos días. Esta cuarta verdad nos, se refiere a la libertad soberana de Dios. El paganismo de la antigüedad consideraba que cada uno de sus dioses estaba ligado a los que adoraban con lazos egoístas. Es decir, los dioses dependían de sus servicios y de los dones para sus propios bienestar. Y el paganismo moderno tiene en el fondo el mismo sentimiento similar de que Dios de algún modo está obligado a amarnos y ayudarnos por poco que nosotros lo podamos merecer. Y este es el pensamiento del que se hizo eco un libre pensador francés, que en su lecho de muerte murió diciendo, Dios ha de perdonar, es su oficio. Y de hecho, incluso creo que había dudado de la existencia de Dios en sus contenidos. Pero es un sentimiento que no está fundado adecuadamente, es su oficio, Dios tiene que perdonar. El Dios de la Biblia no depende de sus criaturas para su bienestar, lo hemos leído en el Salmo 50. Ni tampoco ya que nosotros hemos pecado, estamos obligados, está obligado a mostrarnos ningún favor. Todo lo que podemos exigirle es justicia. Y justicia, ¿para nosotros qué significa? Significa condenación segura. Dios no tiene por qué evitar que la justicia siga su curso. No está obligado a tener lástima ni a perdonar. Y si lo hace, es un acto que hace por su propia y libre voluntad. Y nadie lo obliga a lo que no quiere. Y Romanos 9.16 lo deja fundamentalmente claro. La gracia es libre en el sentido de que se origina en sí misma y en el sentido de proceder de aquel que estaba en libertad de no obrar con gracia. Solo cuando se comprende que lo que decide el destino de cada hombre es el que Dios haya resuelto, salvarlo o no de sus pecados y que se trata de una decisión que Dios no está obligado a tomar en ningún caso, se puede comenzar a comprender la perspectiva bíblica de la gracia. En el centro de las parábolas de Jesús sobre la gracia, aunque la palabra gracia no aparece en ellas, ni siquiera la vas a encontrar en los evangelios, solo en el evangelio de Juan, el capítulo 1. Sin embargo, hay parábolas que hablan de la gracia, en ellas se halla un Dios que toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Es un padre enfermo de amor que cuando vislumbra en el horizonte la silueta de su hijo, corre hacia él y lo recibe con un abrazo y un beso y organiza una gran fiesta. Es un señor que cancela una deuda que no podría ser pagada ni con el trabajo de toda una vida. Es el dueño de una finca que decide pagar a sus jornaleros que entran a trabajar a última hora de la tarde lo mismo que si hubieran trabajado toda la jornada. Y hay algunos de ellos que se enfadan y se enojan y dice, pero ¿cómo le has pagado a estos últimos lo mismo que a nosotros que hemos soportado el calor del día? Y el señor de la finca le dice, yo hago con lo mío lo que yo quiero o tienes tu envidia. Se trata de un hombre que prepara un banquete y sale a los caminos y a las calles en búsqueda de huéspedes que vengan a disfrutar un banquete que no merecían disfrutar. Por eso cuando estamos hablando de la gracia de Dios, estamos hablando de la libertad soberana de un Dios que nos ama y toma la iniciativa de venir a nuestro encuentro. Por eso es tan importante que tú en este día te detengas, ¿cómo valoras tu propia moralidad? ¿Y qué es lo que por lo general se espera que la gente, que Dios haga con las personas? A veces pensamos que Dios está obligado a bendecir, que Dios está obligado a perdonar, que Dios, que nosotros nos merecemos, que Dios nos recompense de diferentes maneras. Es que tenemos que entender estas cuatro verdades. La falta de merecimiento del hombre moralmente hablando, la justicia retributiva de Dios, la impotencia espiritual del hombre. No podemos nosotros reparar nuestra relación con Dios, no tenemos la capacidad de hacerlo. Y finalmente la libertad soberana de Dios. Ya decíamos que Dios podría haber acabado con el hombre cuando pecó en el huerto del Edén. Lo dijimos la semana pasada cuando hablamos de su amor, de cómo Dios nos ama y se acerca a nosotros y se compromete con nuestro bienestar. O qué maravilloso es pensar en este Dios que nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que sea nuestro Salvador, para que sea el Salvador de todo aquel que cree. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cómo ese filósofo francés crees que Dios está obligado a perdonarte? ¿Qué es lo que crees que Dios está obligado a perdonarte? Querido amigo, reflexiona hoy. Mira a Jesucristo, aquel que dice Juan Vino, lleno de gracia y de verdad. Y desde estas verdades que te condenan y que te colocan en una situación de irremediable pérdida, levanta tu mirada a la gracia del Salvador que dio su vida para perdonar tus pecados y hacer de ti un hijo, una hija de Dios. Que Dios te bendiga. Manteneos hoy, bendecibles. Y si el Señor así lo permite, nos vemos mañana, miércoles, para seguir meditando en la gracia de Dios. Gracias por ver el video.